Señor, qué santo Señor, qué santo Señor, qué santo Eres mi Dios Señor, qué santo Señor, qué santo Señor, qué santo Eres mi Dios Protección, mi protección Libertador, mi escudo Eres tú Mi amigo y rey El Salvador Santísimo Mi protección Libertador, mi escudo Eres tú Mi amigo y rey El Salvador Santísimo Santísimo Te hablas Señor, qué santo Te exaltamos Te exaltamos Señor, te exaltamos Señor, qué santo Tú eres Eres mi Dios Tú estás conmigo Tú sólo tú Tú sólo tú Tú sólo tú Te exaltamos Mi protección Mi protección Libertador Mi protección Mi escudo Eres tú Eres tú Eres tú Mi amigo Mi упro Mi 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 El Salvador Santo y dignísimo Tú eres Santo Enhorado Señor Y exaltado Señor Y exaltado Señor Tú eres Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Digno de dolor Señor Solo Tú eres digno de todo el dolor Digno de recibir toda adoración Vamos, cándale Digno de recibir Hoy esta canción Él es digno Digno de entregarte mi corazón Vivo por Ti Vivo por Ti Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús No hay otro nombre No hay Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno Digno de entregarte mi corazón Vivo por Ti Vivo por Ti Vivo por Ti Santo Como Tú no hay nadie Dios incomparable Abre hoy mis ojos Dios Cristo Cristo Jesús Quiero Quiero Conocerte más Quiero Conocerte más Ser lleno de ti Ser lleno de ti Y llevar tu amor al mundo Construiré mi vida en tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza está en mi Señor Y no seré en mi Señor Y no seré en lo vivo Construiré mi vida en tu amor Construiré mi vida en tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza está en mi Señor Y no seré en lo vivo Santo Como Tú no hay nadie Dios incomparable Abre hoy mis ojos Cristo Quiero Quiero Conocerte más Quiero Conocerte más Ser lleno de ti Hoy Y llevar tu amor Al mundo Santo Como Tú no hay nadie Dios incomparable Abre hoy mis ojos Cristo Quiero Conocerte más Conocerte más Y ser lleno de ti Hoy Y llevar tu amor Al mundo Queremos llevar al mundo Tu amor Y ser lleno de ti Y ser lleno de ti Porque no hay nadie Como Tú Señor No hay nadie Como Tú Mira el Señor Porque no hay otro Como Tú No hay otro No hay otro Como Tú Tú eres Santo Santo Vamos Digno Digno de amor Digno de amor Solo el amor Y la honra Es para ti Señor Te adoramos Y te bendecimos El día de hoy Padre Porque Tú mereces Toda gloria Y toda honra A Tu Hijo Amado Jesús Te damos gracias Señor Gracias Padre Que hermoso tiempo de oración Queremos que continúes esto en tu casa Esto lo puedes hacer en tu casa Con una música Con una oración simple Dios escucha en nuestros corazones Y bueno Queremos recordarte Que lo mejor que puedes hacer Es sumergirte en la palabra Ahí Dios abrirá tus ojos Y te ayudará todos los días Así que Nos despedimos Gracias por conectarte Gracias a todos por conectarse